Acusan a Shakira por plagio por su video con Fuerza Régida. Y es que se activaron las alarmas del chismecito, porque esto que les vamos a contar, híjole, está, pero qué bueno. Como ustedes saben y recuerdan, la colaboración de Shakira con Fuerza Régida dio como resultado el tema llamado El GEP. Y ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Pues para empezar en dicho tema, la colombiana exhibió, como ustedes ya saben, a su exesposo, su expareja, Gerard Piqué, por no indemnizar a la niñera de sus hijos, Lili Melgar. Además, también se lanzó en contra de su exsuegro, Joan Piqué, quien también podría ejercer acciones legales en su contra. Y por si faltara algo, una cerecita más en este pastel, ahora la colombiana fue acusada de plagio en el video de dicha producción. Pues así lo denunció una famosa actriz, quien también reveló que el exdefensor del Barcelona también la buscó en más de una ocasión. Este señalamiento de presunto plagio en contra de Shakira fue realizado por la actriz peruana Miriam Saavedra, quien es toda una celebridad en la televisión española, por su participación en distintas producciones televisivas, incluyendo El Gran Hermano VIP. Producción donde su conocido baile del gusano, el cual asegura que la colombiana le copió y usó durante el video El GEP. Me disgusto un poco que se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización, expresó Miriam Saavedra durante su participación en el programa llamado Fiesta, donde además de señalar el presunto plagio de Shakira, también hizo una fuerte revelación que involucra a Gerard Piqué. Pues la actriz confesó que tiempo atrás el exfusbolista intentó conquistarla, pero lo rechazó y lo dejó con las ganas de matar el gusano. Yo soy una gran fan de Shakira y por eso rechacé a Piqué cuando me mandaron a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano. Fueron las palabras de la bella y simpática actriz quien ofreció más detalles al respecto. Es importante señalar que cuando Miriam comenzó los referidos relatos de los presentadores de Fiesta, llegaron a pensar que se trataba de una broma. Sin embargo, se sorprendieron cuando se dieron cuenta que la actriz estaba hablando en serio. No obstante, también la modelo no detalló si piensa ejercer acciones legales de inmediato o cómo es que piensa resolver esta polémica por el supuesto plagio de su baile, el baile del gusano, el cual nació durante su participación en el gran hermano reality show que resultó victorioso. Por su parte, Shakira no ha admitido ninguna declaración al respecto. Y es que para ser honestos, ese bailecito hasta puede ser de peso a pluma. Pero bueno, para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nada más en La Mejor FM. Gracias.